Ay, ¿cómo? Decirle que te amó si me ha preguntado Y yo le di chío que no Y yo le di chío que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amedres Ya no te amedres No es imposible Ya no te hagas No me hagas más, señor Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguiría de ti enamorado Más luego te fuiste Y a pesar de que regresabas ¿Para qué te haces sufrir? ¿Para qué te haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar y te gustas de mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar y te gustas de mí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces?